Oyes, papi rongo, haciendo así un suposacionalismo, así de que tú llegases a faltar así algún día, ¿cómo ves? Yo digo que aquí el señor Robledo sería un digno representante tuyo, ¿no? Ah, yo digo que sí. ¿Sabes qué? Te voy a dar un tiempo razonable para que agarres tu cajita, eches todas tus cositas y off you go, ¿no? Pero sí que sea un poquito rápido, ¿no? Tengo que ponerme a trabajar. Vámonos. Vámonos.